¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya sabiendo que este cuarto ya está... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habrá que pasar por ese hueco? ¡Lo dudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aterradísima, dios, que mierda ¿Por qué no puedo pasar? ¡No me deja pasar! ¡No puedo pasar! ¡Bitch! ¡No! 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 ¡Esta es la parte más horrible! ¿Cómo me va a pasar eso a mí? No! ¡No! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Auuuuh! ¡No! ¡No, no, no! No, en esa parte, ¿por qué? O sea, ya iba súper bien, ya estaba por ahí. No alcanza a cambiar la escopeta, o sea, no hay forma de que alcance a cambiar. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Te gusta eso! No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No tengo. No, no. No, 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 no. Me maté. No, no. No, no. No saben. No saben cómo me lloraron los ojos. No. 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 No, no. Con qué cabeza. O sea, hasta al bichito ese pendejo le tenía miedo. Hasta a ese bichito. Que... Era de... No. Fuyo. Uy, o sea, no me hacía nada Me hacía algo cuando ya como que yo Me le acercaba, pero... Oh ¿Esto es de pedra? Ok, debe haber alguna forma de salir Como por arriba o... Ok No, rayos Sí, bien Bien, ya Ustedes no se alcanzan a imaginar El susto que tenía O sea, yo sabía que algo súper malo, súper denso Como eso iba a pasar Lo que no me esperaba era De verdad que fuera tan denso ¡Ay, fue un muerto! ¡Ay, sí! ¡No crees que no! ¡Sí, es que estoy aterrada! ¡Ya estoy muy aterrada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ustedes van a escuchar mis gritos, van a decir, oh, por Dios, Sara, esto sí que te asustó, pero no me lo esperabas, se los juro. El propio grito de niña aterrada. Se van a morir de la risa, o sea, ya los veo riéndose de mí. No, ni loca, vuelvo allá. Ni loca, niños, ni loca, vuelvo yo allá. Nadie va a creer esto. No, es que ni yo le creería, o sea, what the fuck lo que vivió. No, 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 no. No, nada. Te dije que te quedaras. No pude. Ellos están por todos lados. ¿Lo conseguiste? Sí. Ahora tenemos que largarnos de aquí. ¡Hey! Sígueme. Ya no me quiere hacer dar más ataques cardíacos, ¿cierto que no? No. Hola, Alice Hola Acaríciala ¿Está bien? Sí, ves Todo listo Puedes verla si quieres ¿Va a estar bien? Sí, de hecho Hola ¿Son solo niños? Lo sé ¿Qué nos pasó? Tal vez dejamos de buscar la luz Tal vez Iré a ver cómo está Bien Pero cuando Ellie pasa por ahí No hay nada Ya no hay camilla No hay nada Ellos ya no están No hay pobrecita Otra vez Otra vez Ella siempre será Ella siempre será Que soñaba con eso O sea No sé Ay, qué triste Oh, qué triste Es Ahora todos están escapando. ¿Owen? Solo yo. Oh, creo que le dijo. ¿Por qué están peleando? Jódete, Yara. No te dejaré atrás. Lev no quiere irse de cielo. Owen los invitó a venir a Santa Bárbara. Eso es muy de Owen. Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Pero no si tú vienes. ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. No hay nada que creer. La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión. No tiene que ver con Owen. ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto. Pero en este caso sí quería hacer las cosas bien. ¿Adi? Lindo camiseta. ¿Estás bien? ¿Cómo está el brazo? Está mejor que en la mañana ¿Leb vendrá? Lo hará ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? Está muy enojado Claro Y en lo que se van ellos Corrió por aquí Y esta otra embarazada ¡Leb! ¡Leb! ¡Regresa, por favor! ¿Por qué Leb no quiere ir a Santa Bárbara? Está preocupado por mamá Por lo que le pasará por nuestra culpa ¿Debería preocuparse? Ahora debería concentrarse en su propia seguridad ¿Qué podría sucederle? A veces los padres son responsables por los pecados de sus hijos Pero nuestra madre es tan devota Probablemente estará bien ¿Hay opciones? ¿Para ayudarla? No logra convencerla de irse Nadie pudo Me preocupa más lo que podría hacerle a él ¡Leb! ¡Leb! ¡Lo siento! ¡Leb! ¿Sabes? Me pregunto si vio esto Adora a los tiburones Adora a los tiburones Pero odia el mar, ¿no? De verdad se abrió contigo Nos unió nuestro miedo a morir Él dijo que fuiste valiente ¿Oíste eso? ¡Leb! ¿Estás dentro? Oye, está bien Está bien, solo quiere jugar Ven, chica ¿Qué tienes ahí? No te hará daño Bien, observa Atrápalo, chica Creo que quiere que lo lances de nuevo Bien, una vez más Sí, qué rápido Pensé que eso era agua ¿Quieres probar? No parece una buena idea No muerde, ¿verdad? No Lo prometo ¿Puedo hacerlo de nuevo? Creo que le encantaría Ay, muy lindo Mientras tanto El niño se está Vamos Deberíamos seguir buscando ¡Leb! Ay, ¿por qué hace esto? Oye, ¿crees que Tal vez Pueda convencer a tu madre Si ella lo viera así Lo estrangularía con sus propias manos ¿Qué es lo que tienen en los cachetes? Porque, o sea Porque tiene esas cicatrices ¿Qué tanto te dijo? No mucho Escuché que algunos lo llamaban Lily Durante un tiempo No entendía por qué él cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando Me explicó Cómo se sentía Le dije que debía soportarlo en silencio Pensé que Lo superaría rápido Por un tiempo Parecía bien Luego se rasuró la cabeza Como los hombres Era un suicidio ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité Le pegué Le pegué Fui tan estúpida Oye, tengo una idea ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza La semana pasada Se le asignó su papel En la comunidad Quería ser un soldado Como yo Pero decidieron Que sería la esposa De uno de los ancianos Que triste Que feo ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California ¿Dónde está California? Sí, mira Aquí está Seattle Y... Aquí Santa Bárbara ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña Pero debería estar por aquí Está muy lejos Sí Bien Ok Están buscando un regalito Debe quedar algo Por aquí Ropa No Podemos conseguir algo mejor Que estas camisas Un muñequito Un tiburoncín Esto es lindo Sí ¿Ves algo que valga la pena? No Sigue buscando Debe haber Lo que yo me pregunto siempre Es por qué todas las construcciones Están así como súper derrumbadas O sea, sí Puede ser que el ejército Y todo eso Y explotando los lugares Pero no todo Para que estuviera todo Así O sí Un tiburón ¿Qué hay de esto? Es perfecto Mel se equivoca ¿Sabes? Eres buena persona No me conoces Conozco lo suficiente Abby ¿Puedes dejar de robarte mis cosas? Por favor Perdón No me di cuenta De que todo el acuario Era tuyo Sí, bueno Mi acuario Mis cosas Es broma Puedes tomar lo que quieras Tú no ¿Has visto a Lev? Ah, sí Está al final del pasillo ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzo No se dio cuenta De que bromeaba Soy pésimo con los niños Sí Aunque a ti te aman Y, ah Vendrás a Santa Bárbara ¿No? No puedo ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo Ya es tarde No, no No lo es Ya sé Sé que es un desastre Lo sé Ah Podemos elegir ser felices Javi Mmm Merecemos ser felices Bro ¿Oíste eso? Oh ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella ¿Por quién? Su madre Mamá va a matarlo, Abby ¿El barco está listo? Aún no ¿Cuánto tiempo? Un par de horas Diablos Lo alcanzaremos Tomaremos una lancha del puerto ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo Owen Van hacia esa maldita isla ¡Exacto! No dejaré que vaya sola Lo harás ¿Puedo ayudar? Sí Quedándote aquí y reparando el velero Ordena tus prioridades Yara, vámonos Por eso es que pasa Lo que pasa Ahí está el puerto ¿Cómo estás? Estoy bien Los lobos usan este lugar Atracamos unos barcos Ahí Ok 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 Hay cosas de esa vieja Por todos lados No lo pienso hacer O sea, vean cómo se pone Vean cómo se pone Veanle la cara Y bueno ¿Qué otra alternativa? Ay pobrecita Te tengo Yo puedo Vamos O sea, pero ese brazo Esa niña se va a volver La propia Súper fuerte ¿Y cómo llegamos a tu aldea En una pieza? Hay puntos ciegos En la costa Por los que podemos navegar Luego tomaremos Caminos secundarios ¿Son seguros? Son nuestra opción No segura ¿Crees que Led Cambie de opinión? No Es un interco ¿Sabe en lo que se está metiendo? Creo que sí Yo no me lo voy a hacer Dijo Es su madre Sí, bueno Ella no lo verá así Pues fue la que le dio la vida Lo normal Uno ser así Como agradecido Con la mamá Hay que leer Pero quiero ver si hay Para hacerme más inteligente Ya no queda más Bueno, iría a hacer los otros Pero Pues ya qué pedo ¿Cómo llegamos al puerto Desde aquí? Vayamos Por otro lado Por abajo Trata de no mojar el brazo Muy tarde Vale Y es Seattle Como La ciudad Más húmeda Está bloqueando Del planeta ¿Qué hacía ahí? Muy bien Muy bien Alto Lo hago yo Bien Dale ya Todo lo hago Vamos Bien No sé, es como van a hacer Y como está de picado, o sea, vean como está eso de picado Ah, pensé que era un vidrio A ver que más hay por acá No sé, es como van a Locker bas a la falsedad La atleta de la falsedad Es como van a la falsedad En la falsedad Ok X Ese Isaac es una persona horrible O sea, como que No es precisamente como que la gente de verdad Lo quiera O sea, es muy sanguinario Bueno, ahora sí No se puede pasar ¿Y entonces? Quédate en el maje Buscaré una lancha y te recogeré No, puedo ayudar No con esto Yo puedo, ¿sí? Ok Esa era Ellie ¿Qué es para eso no es eso? O sea, ¿ahora qué pedo, güey? O sea, hay que ir hacia allá Oh Oh Justo se le estaba por apagar el televisor. Oh, Stony. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! Es Stony. O sea, va a la madre, pues, si no... ¡Cuidado! Mató a todo mi equipo, carajo. No te preocupes. Lo acabaremos. ¡Malditos intrusos! ¡Mami! 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 ¿Cuáles intrusos? Estos últimos días salieron de la nada. Nos están destrozando. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ay! Me asusté. Tengo unos nervios de punta. Oye, quédate abajo. Ah. ¡Ay! Está re lejos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Deja que piense que nos perdió! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Está muy denso ¿Pero y qué hacemos entonces? ¿Cómo llegamos hasta él? ¡Por aquí! No, nada más y adiós Por este lado ¡Rápido! ¿Por acá? ¡Oye, por aquí! ¡Cuidado! La calle está jodida Mierda ¿Qué quieres hacer? Entremos a ese garaje Podemos cubrirnos con eso Voy detrás de ti ¡Ya! ¡Ah! 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 Esto, ¿cómo cambia? O sea, de un momento a otro todo se va a hacer.